Hola que tal a todos y bienvenidos a esto que se llama Ponte de Ambiente. Mi nombre es César Ramírez y en el video de hoy voy a hablarles acerca de cuál es el concepto de cambio climático, cómo se genera y cuáles son las consecuencias en los ecosistemas y para el ser humano. Bienvenidos. Una de las causas más comunes que originan el cambio climático es el efecto invernadero. En la tarjeta les dejaré el video que hice sobre este tema para que puedan consultarlo y luego recrecen aquí y entiendan el concepto de cambio climático mucho mejor. Otra de las causas del cambio climático, aparte del efecto invernadero, es el uso indiscriminado de agroquímicos y otras sustancias químicas que pueden dañar la atmósfera y la capa de ozono. Otro de los factores que aumenta el cambio climático es la deforestación. Al retirar la cobertura vegetal de los entornos, eliminamos la capacidad del planeta de procesar estos gases, tales como el CO2, el nitrógeno y el vapor de agua, y por ende se acumulan más rápido en la atmósfera y causan una subida de temperatura a mucha mayor velocidad. Otro factor que contribuye al cambio climático es la creación y expansión de las grandes urbes. La acumulación de estructuras y personas en una sola zona genera que haya un efecto llamado isla de calor, el cual cambia los regímenes de lluvia y puede afectar el caudal de ríos y cuencas circundantes. Cuando hablamos de cambio climático también debemos tener en cuenta que es algo que ya es una realidad, no es algo que esté proyectado hacia el futuro o que no podamos evidenciar. Una muestra de ello es que hace 30 años en la ciudad de Bogotá la temperatura máxima en la que se podía llegar en verano era de 19 grados. En los últimos 10 años, en esta misma ciudad, se han presentado temperaturas cercanas a los 25 grados centígrados. La pérdida de cobertura vegetal por incendios forestales, el cambio en los regímenes de lluvias, la disminución o cambio en los volúmenes de los glaciares, entre otros, son efectos del cambio climático. Los seres humanos estamos en la responsabilidad de cambiar todas las acciones que contribuyen a estos daños. Bien, y eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Por favor, suscríbanse, denle clic a la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo video. Y por favor, déjenme en los comentarios, abajo en la caja, qué opinan acerca de este tema, qué acciones están haciendo ustedes que puedan contribuir de manera positiva o que no sabían que estaban contribuyendo de manera negativa al calentamiento global. Nos vemos en el siguiente video. Hasta pronto.